Bienvenidos Makeupcitos, esto es Makeup Story. Comenzamos. Les voy a platicar que podemos traer en nuestra cosmética. Son productos básicos para el día a día, con los cuales podemos traer en nuestro bolso o mochila. En este caso vamos a comenzar primero con nuestro cutis. Es importantísimo traer nuestras toallitas desmaquillantes, porque si en dado caso cargamos con los productos en líquido, lo que puede pasar es que se nos derrame en nuestra bolsa. En este caso yo lo que les recomiendo es contar con nuestras toallitas húmedas. El siguiente paso es nuestra crema hidratante. Esa es la que tú uses para cutis graso o cutis mixto. El siguiente paso importante que todo dermatólogo te dice es usar un protector solar, que los protectores solares ya hoy en día cuentan con pigmentos que pueden usarse como bases. Siguiendo esto, podemos utilizar también nuestro polvo compacto. El polvo compacto ayudará a sellar y quitar el brillo que probablemente un protector solar te va a dar. Continuando con el maquillaje de cutis, el siguiente producto que es importantísimo traer en nuestra cosmetiquera es un rubor. En este caso los rubores se pueden manejar en crema. Este lipstick también se puede usar como rubor, pero un paso muy importante es que como estos son mate y son de larga duración, puede mancharte tu rostro. Entonces podemos ponerlo en la brochita, aplicar un poco y ponerlo como rubor. Ahora continuamos con los productos para ojos. Yo lo que utilicé es un cuarteto de sombras. Esto es muy práctico, es pequeño y obviamente no va a ocupar tanto espacio en tu cosmetiquera. Lo que yo siempre cargo y lo que siempre tengo en mi bolsa, claro está que muchas usamos ya ahorita pestañas postizas. El enchinador es práctico, es también pequeño y no ocupa espacio. Continuando con esto, sigue nuestro rimel, nuestro delineador. Estos dúos son mega importantes y también son pequeños y cómodos para tu cosmetiquera. Ya habíamos hablado anteriormente del rubor. El rubor prácticamente podemos cargar dos productos o uno. El producto número uno, pues ese es el polvo. Polvo compacto que también es pequeño, cómodo y no va a ocupar tanto espacio. El siguiente que ya lo habíamos hablado es un lipstick que este al mismo tiempo lo podemos usar como rubor. Siempre y cuando teniendo cuidado de al momento de ponerlo porque son lipstick mate y son de larga duración. Y podrían manchar tu rostro. Dentro también de todos los productos que son básicos para nuestra cosmetiquera es tener un, pues se puede decir un gloss o un lipstick sin color. Que este te va a ayudar a humectar tus labios. Un paso muy importante, fíjense que se me olvidó. Los correctores. Existen correctores de este tamaño con estos productos así, pero yo no tengo, no lo trajo. Mis correctores ahora sí que son una gama muy amplia que uso al mismo tiempo para corregir, para dar contour. Pero realmente no cargo esta paleta en mi bolsa. Lo que se trata es traer productos cómodos y muy prácticos. Y yo tengo un corrector así, pero no sé dónde está. Bueno, continuando. Ahora, el resto de nuestro día. ¿Qué vamos a hacer? Yo me quiero retocar porque, no sé, estoy en la oficina, en mi colegio, en la escuela. Ya es hora de almorzar y puedo irme a retocar. Aquí es importante tener nuestras toallitas desmaquillantes. Que esas te van a ayudar a limpiar tu cutis de nuevo. Volver a poner tu bloqueador con color o tu base y tu polvo. Y algo que no debe de faltarnos nunca en nuestra bolsa es un spray que tenga agua termal o micelar. En este caso yo tengo este que es en aerosol. Y este te va a ayudar a refrescar tu rostro y sentir nuevamente tu piel limpia. Obviamente después de haberte desmaquillado con tus toallitas. Si tú dices, ¡ay qué! Me dijiste un chorro de productos y al final de cuentas no es tan práctico. Sencillamente estamos de acuerdo que todo lo que acabo de mencionar es lo que regularmente tenemos que tener en nuestra cosmetiquera. A veces saturamos y saturamos y saturamos de cosas que ni siquiera puede cerrarse la cosmetiquera. Entonces prácticamente podemos traer esto siempre en tu bolso y es obviamente para tu uso diario. Acordándome de algo, tantos años en esto. He trabajado en muchos lugares. No puede faltar aquella chica que llega con todos sus cosméticos en bolsas de plástico. Esto por Dios no lo hagan. Cargar tus cosméticos en una bolsa de súper se me hace algo como nada femenino. Prepárense a detalle a ir a conseguirse una linda cosmetiquera de un uso pues mediano a pequeño. Porque estamos de acuerdo que entre más grande sea la bolsa o la cosmetiquera, más le echas y al final de cuentas ni lo usas. Entonces, todo lo que habíamos platicado hasta ahorita es lo básico y lo que por general tenemos que traer. Vuelvo a repetir, son cosas básicas y son cosas de uso diario. Así que no le echemos más a la bolsa y no andes escarbando buscando dónde dejas el lipstick, dónde está mi perfume, dónde está mi rímel, dónde está el que no lo encuentre porque ya se me salió de la cosmetiquera que se está ya vomitando. Y acércate a cualquier tienda a buscar una linda cosmetiquera y usar todo lo básico. Esto es Makeup Story.